Estamos en día martes, días movidos no sólo para el Gobierno Nacional, sino también para el Palacio Legislativo, allí en Entre Ríos Cero, creo que es, ¿no? Buen día, mi amiga Verónica Benaim, es la periodista parlamentaria de lujo que tenemos en nuestro programa. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. ¿Todo bien? Para todos los televidentes. Sí, todo muy bien, es verdad, semana de mucha actividad parlamentaria. Bueno, para empezar, el primero de los temas tuvo que ver con una denuncia que se conoció el día viernes contra uno de los senadores del Congreso Nacional. Hablamos de Alperovich y esta denuncia que hizo su sobrina acusándolo de abuso sexual. Bueno, las novedades parlamentarias en este sentido fueron que, para empezar, se puso en funcionamiento el protocolo de seguridad contra la violencia de género en el Congreso de la Nación. El caso Alperovich trajo, digamos, esta situación para que se ponga en funcionamiento. ¿Por qué lo digo? Porque este protocolo se aprobó en octubre del año pasado en el Congreso para, bueno, digamos, resguardar y también acompañar a las mujeres que denuncien o que estén en una situación de violencia de género, cualquiera sea, en esta situación laboral, dentro del Poder Legislativo. Se había aprobado, pero no se estaba poniendo en funcionamiento. ¿Qué pasó con el caso Alperovich? Bueno, primero se aplicó el protocolo teniendo en cuenta que la denunciante trabaja en el Senado de la Nación y en ese caso lo que se resolvió fue apartarla. Primero la habían puesto a trabajar en otra oficina lejos de su tío, pero a la vez se resolvió que ella quede eximida de ir a trabajar al Congreso hasta que la justicia resuelva la situación. En este caso también se conformó una comisión de seguimiento de casos de violencia de género dentro del Congreso, que era una deuda pendiente, se conformó en el día de ayer, está conformada por distintos especialistas, mujeres, por lo general que trabajan allí adentro del Parlamento Nacional y que fueron, digamos, nombradas por los sindicatos. La mayoría de las personas que componen este comité, que son alrededor de seis, fueron puestas por el gremio UPCN. Esto para empezar, bueno, era una deuda que se estaba teniendo desde la aprobación el año pasado. Por lo tanto, ahora la causa, además de estar en la justicia, también adentro del Congreso se sigue, digamos, en esta comisión que tiene la potestad de acompañar a la víctima, de también brindarle asistencia psicológica y también contención. Eso por un lado, y además decir que el senador Alperovich, de la provincia de Tucumán, se tomó una licencia, en el día de ayer se la presentó a Gabriela Michetti, una licencia que no tiene tiempo definido, digamos. Ni goce de sueldo, digo, con goce de sueldo, ¿no? Pidió sin goce de sueldo, pidió la licencia sin goce de sueldo. No hay tiempo, no establece de cuándo, de qué día está en qué día. O sea, bueno, arranca desde el día de ayer, pero no dice hasta cuándo. Pero no tiene tiempo de finalización, digamos. No tiene tiempo de finalización. Y, bueno, para destacar esto, bueno, hay una banca, digamos, de alguna forma que pierde el frente de todos allí en el Senado. Y lo que me parece importante destacar, porque a veces no queda claro, que se pida una licencia no quiere decir que el senador pierda los fueros. Él sigue siendo senador, sigue teniendo como senador los fueros parlamentarios, simplemente se ha tomado la licencia, que justamente tiene que ver con alejarse y, según el senador, ver y tratar de resolver esta situación judicial. Así que, bueno, esto es un poco respecto a la situación, que también se da justo en el marco del día de ayer, que fue el Día Internacional contra la Violencia de Género, Pablo. Exactamente. Bueno, digamos, queda la justicia en trabajar, y trabajar duramente. Si es culpable, cárcel. Si no es culpable, bueno, muy difícil de confirmar en muchos casos estos temas. Pero, bueno, esto queda en manos estrictamente de la justicia. Te decía que se vienen movimientos y días muy convulsionados también en el Congreso, más allá de esta denuncia, porque hay nombres que se están barajando para la presidencia provisional del Senado, qué va a pasar en diputados, mañana es la jura de los nuevos legisladores. ¿Para qué voy a hablar yo si está eso? Mañana a las 14 horas se va a hacer la ceremonia de jura de los 24 senadores que fueron electos en las elecciones de octubre pasado. Recordamos que fueron ocho provincias las que eligieron senadores, ¿por qué? Porque el Senado, el cargo de un senador dura seis años, y entonces el Senado cada dos años renueva la cuarta parte de lo que tiene que ver con el organismo, digamos en sí. Y por eso fueron ocho provincias las que eligieron en esta oportunidad. Bueno, la jura les decía, va a ser a las 14 horas, va a estar Gabriela Michetti, presidenta actual del Senado, en frente de esta jura, le va a tomar juramento a los senadores de la provincia de Chaco, de Entre Ríos, de Neuquén, de Salta, de Río Negro, de Santiago del Estero, de Tierra del Fuego y también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fueron las provincias que renuevan sus bancas. Y además va a recibir las renuncias a las bancas de, para empezar, Cristina Fernández de Kirchner, que deja su banca como senadora. ¿Renuncia a la banca? Como senadora, porque pasa a ser la presidenta. Vicepresidenta y presidenta del cuerpo. Presidenta del cuerpo. Pero ella tiene que dejar su banca como senadora. Entonces, tiene que presentar esa renuncia a la banca para poder asumir como presidenta del Senado de la Nación, ya a partir del 10 de diciembre. Igual es senadora, ¿no? Ella es senadora y tenía dos años más. Claro, pero digo, el cargo de presidenta del Senado. Sí, sigue siendo senador. Sí, sigue siendo senador. Senador. Ajá, bien. O sea, es vicepresidenta de la Nación, pero dentro del cuerpo legislativo es la presidenta de la Cámara de Senadores, pero como senadora, ¿no? Queda más claro. Bueno, y también va a presentar su renuncia a Omar Perotti, que salió electo gobernador de Santa Fe. Bien. Obviamente, para asumir un cargo, y sobre todo en otro poder, en este caso el Poder Ejecutivo Provincial, tienen que renunciar al cargo que tienen en el Poder Legislativo. También es el caso de la riojana Inés Brizuela de Hidoria, que salió también intendenta de la capital de La Rioja. Y también va a ser el caso de Jorge Capitanich, que se había presentado como candidato a senador, ganó, digamos, salió primer senador electo en estas elecciones, que iba a tener mandato hasta lo que tiene que ver con el 2025. Y, bueno, finalmente también compitió por la gobernación de la provincia de Chaco y ganó en Chaco, por lo tanto, obviamente, tiene que presentar la renuncia. Y se le va a tomar juramento en estos casos a quienes serían los suplentes de estos cuatro representantes, que serían Jorge Taiana, por Cristina Fernández de Kirchner, Antonio Rodas, por Perotti, Clara Vega, por Inés Brizuela de Hidoria, y también Roberto Mirabella, por el chaqueño Capitanich. Todos senadores justicialistas, peronistas, excepto creo que la rioja, ¿no? No, es de Juntos por el Cambio. Así que, bueno, no solo se le va a tomar juramento, entonces, a los 24 senadores, sino que también van a presentar sus renuncias, que se ponen en consideración del cuerpo, porque, digamos, hay que destacar siempre que la banca en el Senado pertenece al cuerpo legislativo. Entonces, no es que uno renuncia y se puede ir y no. Todo se somete a votación, entonces se presentan, se ponen en consideración, se vota, se aprueba, y luego, bueno, vienen los suplentes, juran, y luego vendrían los senadores electos. Que la jura es así, pasan al centro del recinto del Senado. Bueno, Gabriela Michetti lee tres posibles juramentos que están estipulados en el reglamento del Senado de la Nación. Bien. Eso se elige antes, ¿por qué quieren jurar? Si por la patria solamente, si por Dios, por los santos evangelios. Bueno, hay tres opciones y eso se elige antes, ya está hablado. Gabriela Michetti hace mención a esta situación y los senadores responden el sí juro, acompañados por lo general de sus familiares que ingresan con ellos allí al centro del recinto. Se hace uno por uno y también por lo general se establece que el juramento se haga a partir del orden alfabético de los distritos por los que representan. Es decir que, digamos, en este caso, la ciudad de Buenos Aires me parece que vendría ahí como una de las primeras. Y, bueno, obviamente Tierra del Fuego sería uno de los últimos distritos en jurar. Así que, bueno, esta ceremonia que, bueno, ya comienza el recambio en el Senado de la Nación y donde además no solo, Pablo, juran los senadores electos, sino que también hay una renovación de la Cámara. Y acá está la situación que vos bien mencionabas con el tema de quién va a ser el presidente provisional. Me gusta que diga como vos bien mencionabas. Lo mencionabas muy bien, 10. No, bien. ¿Quién va a ser el presidente provisional? Que es un cargo muy importante. ¿Por qué? Porque es el tercero en la línea sucesoria de lo que tiene que ver con lo presidencial. Exactamente. Entonces, el cargo del presidente provisional es el de hacerse cargo de... El país en caso, por ejemplo, de que viaje presidente y vicepresidente. Exactamente. En este caso, ¿no? En qué edad, como caso, llega a haber una renuncia masiva de la fórmula presidencial, esto para explicárselo más a la gente, quien asume el cargo de presidente de la Nación es el tercero en línea sucesoria, en este caso el presidente provisional del Senado, que, dígalo usted. No, básicamente, y además, bueno, eso por un lado, y también se hace cargo del cuerpo de senadores cuando el vicepresidente, que es el presidente del Senado, en este caso va a ser Cristina Fernández de Kirchner, se tiene que hacer caso del Poder Ejecutivo Nacional cuando falta el presidente de la Nación, está ausente o está con algunas cuestiones. Bueno, así va la línea sucesoria. Entonces, es un cargo muy, muy importante. Bueno, en un principio, lo veníamos diciendo y hasta casi lo dábamos por asegurado, parecía que el cargo iba a ser de Anabel Fernández de Sagasti, la senadora mendocina, muy alineada y muy cercana a Cristina Fernández de Kirchner. Después también se habló de que podía ser Oscar Parrilli, que ingresa al Senado, va a ser uno de los senadores que jure el día de mañana, representando a... ¿A Neuquén? No, sí, a Neuquén. Sí, a Neuquén. Y después, bueno, era una de las situaciones que había un tironeo, que podía ser Oparrilli, que es mano derecha de Cristina Fernández de Kirchner, o estaba entre Anabel Fernández de Sagasti. Y, aparentemente, lo que se conoció ayer es que podría ser Claudia Ledesma Abdalá de Zamora, la ex gobernadora de Santiago del Estero, mujer del actual gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Y parece ser que el guiño vendría hacia los gobernadores nuevamente, una decisión de Cristina Fernández de Kirchner, y parece, aparentemente, ella podría ser la presidenta provisional. Bueno, ella ha tenido como experiencia, en realidad, su marido, porque cuando ella gobernó Santiago del Estero, su marido estuvo como senador, y fue el presidente provisional del Senado en esa fecha. Periodo 2013-2015. Exactamente. En ese periodo, Gerardo Zamora fue el presidente provisional del Senado, y, aparentemente, habría como esta negociación con, bueno, un gobernador que fue uno de los primeros en felicitar a la fórmula Fernández-Fernández cuando se dio a conocer, digamos, en el mes de junio, antes de las elecciones, antes de las PASO. Así que, bueno, esto pareciera ser que va por ese rumbo. Y en cuanto a la definición del bloque del Frente para la Victoria, finalmente quedó que va a ser un solo bloque. En un principio se ha hablado de una división entre los senadores que responden a las provincias y son justicialistas, y los senadores, más bien kirchneristas y del Frente para la Victoria, esta división la quería hacer Carlos Caserio, el cordobés que hoy, bueno, encabeza el bloque de senadores justicialistas, pero con el ofrecimiento de Caserio a ocupar un cargo en el gabinete de Alberto Fernández. Esto quedó como un poco, digamos, desbloqueada esta situación, y la intención de Cristina Fernández de Kirchner, al menos, es que tanto en el Senado de la Nación como en la Cámara de Diputados haya un solo bloque del Frente, en este caso del año que viene, va a pasar a ser de todos. Así que, ¿quién va a presidir ese bloque? Bueno, también un guiño hacia los gobernadores va a ser el formoseño José Mayanz, que, bueno, viene siendo senador, ya hace un largo periodo allí en el Congreso de la Nación, viene trabajando también muy fuertemente con el kirchnerismo, y en gesto también a Gildo Infran, que también ha trabajado como gobernador en esta conglomeración que se ha hecho del Frente de Todos, se le ha dado ese cargo a José Mayanz, que va a ser el presidente del Frente de Todos del Senado. Esto demuestra una apertura muy grande hacia el justicialismo, digo, cuando muchos medios de comunicación, sobre todo los diarios, los periodistas de algunos, por no ser puntual, con un diario, hablaban de la toma de la cámpora y del kirchnerismo, y el kirchnerismo, y el kirchnerismo, en una jugada casi, te diría, maestra de la ex-presidenta y actual senadora y futura vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, demuestra que no quiere concentrar el poder. A ver, una jugada muy inteligente, Cristina Fernández de Kirchner, sobre todo, ¿por qué? Porque el Senado es el cuerpo de los gobernadores. Entonces, la verdad es que empezar un nuevo gobierno enfrentándote con los gobernadores porque pones dirigentes o legisladores de la cámpora no tiene mucho sentido, y más bien se busca, sobre todo en un contexto de un país que se deja con una fuerte crisis, se busca esto, ¿no? Como pacificar toda situación posible y poder negociar de manera positiva y consensuar para, bueno, no generar ningún tipo de guerra entre ninguno de los sectores. Sabemos que el justicialismo es bastante reticente con el tema de la cámpora, que los gobernadores también, en ese caso. Entonces, lo que hace Cristina Fernández de Kirchner es darle este gesto, este guiño en el Senado a los gobernadores y, bueno, correr, digamos, su espacio, que es la cámpora, al menos por este periodo, ¿no? Al menos por estos primeros dos años, podríamos decir. Son cuatro, pero primeros dos años para ver, porque en dos años más hay un recambio legislativo nuevamente. Exactamente. Así que, bueno, esto es un poco lo que va a pasar el día de mañana con esta jura de los nuevos senadores y el 4 de diciembre vendrá la jura de los nuevos diputados. No sé, podemos pasar por alto esta situación que se va a dar el 10 de diciembre. Se discutía quién debía tomarle juramento al nuevo presidente, a Alberto Ángel Fernández. Si Gabriela Michetti o Cristina Fernández de Kirchner. Parece, según Clarín, dice, una apretada del Instituto Patria hacia el Gobierno Nacional diciendo queremos que Cristina le tome... En realidad, no sé bien puntualmente cómo es esta reestructuración o esta estructuración. ¿Quién debe tomarle juramento? El artículo 93 de la Constitución Nacional dice que quien debe tomar juramento al presidente electo y al vicepresidente electo es el actual presidente del Senado de la Nación. Por eso la lectura es Gabriela Michetti debería tomarle juramento a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y por qué se modifica esto? ¿Por qué Cristina va a ser quien le tome la jura a Alberto Fernández? Bueno, eso dice la Constitución Nacional. Ahora, las negociaciones son otras. Y la negociación que está haciendo Cristina Fernández de Kirchner con Gabriela Michetti es que Gabriela Michetti le tome juramento a Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, como el artículo no dice nada... Sí, o sea, hay un vacío legal en ese tema. Claro, en relación de si Gabriela Michetti le toma primero juramento a Cristina Fernández de Kirchner se cae de maduro que Cristina Fernández de Kirchner ya sería la presidenta del Senado. Exactamente. Del Senado y vicepresidenta. ¿Esto va a ser en el mismo momento? Esto va a ser así. Sí, es un acuerdo, no está estipulado en ningún lado, no hay una reglamentación. Digo, no es anticonstitucional tampoco, para que no salga los títulos en los diarios de la letra molde. Hay un vacío legal en ese sentido y estas situaciones se interpretan o se acuerdan según los consensos políticos a los que se lleguen. Bueno, entonces, Gabriela Michetti le tomaría el juramento a Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta de la Nación y como presidenta del Senado y automáticamente Gabriela Michetti se retiraría porque ya dejaría su cargo de presidenta del Senado. Cristina Fernández de Kirchner pasaría al mando de lo que es la asamblea legislativa que se va a dar el 10 de diciembre porque en realidad se hace una asamblea legislativa. ¿Qué quiere decir esto? Que participan senadores y diputados y cuando hay una asamblea legislativa en el Congreso quien la preside siempre es el presidente del Senado. Bien. Entonces, Cristina Fernández de Kirchner pasaría al mando de esta asamblea legislativa y ahí le tomaría ella el juramento a Alberto Fernández. Esta es la estrategia que se está hablando políticamente. ¿Qué habría aceptado? Michetti dijo, no hay ningún problema, lo hacemos así como ustedes quieran, está todo bien. ¿Se quiere ir Michetti? Sí, me parece que hay como también un clima donde, bueno, la verdad que no queremos confrontación de ningún tipo y bueno, si ustedes lo quieren hacer de esta manera lo vamos a hacer de esta manera. O sea, Cristina va a ser por breves minutos presidenta de la Nación en algún punto. Sí, bueno, vicepresidenta. ¿Vicepresidenta? Sí, con una CFA, sí, bueno, unos segundos, ¿no? Como que, bueno, y a la vez se resolvió finalmente que no solo se haga la jura en la asamblea legislativa sino que también se entreguen los atributos, que esto lo va a tener que hacer en el Congreso. Mauricio Macri le va a tener que entregar los atributos a Alberto Fernández allí en el Congreso de la Nación y es muy probable que Alberto Fernández dé sus primeras palabras también allí ya en el Congreso. Me explica porque nunca entendí qué hora es, y 58, ya no vamos al Congreso. Espera, ¿por qué pasó en el 2015 lo que pasó? Nunca lo entendí. Me lo han explicado senadores, diputados, y yo le digo que sí para no quedar mal. Bueno, ya lo hablamos acá en un punto, pero... Sí, pero recuérdemelo. ¿Por qué Macri no quiso asumir en el Congreso? Más allá de lo tradicional, que son los cánticos que iba a recibir en contra y toda la manera en conche, que va a pasar ahora inevitablemente si Macri va al Congreso. Sí, totalmente. Entonces, what pass, diría Moria Garzano. Esto es según la campana que uno lea y escucha. Claro. Para Cristina Fernández de Kirchner Macri no quiso, para Macri Cristina Fernández de Kirchner no quiso. Está bien, pero ¿dónde se deben pasar los atributos? No, no hay una reglamentación, hablamos de esta situación. Me alegra que me lo aclare. No, lo hablamos ya en un momento porque era un proyecto... Escúchame que me olvide, tengo muchas cosas. Un proyecto presentado por Dalmacio Homera, senador de Catamarca, del justicialismo, que tuvo dictamen a mediados de año y que, bueno, lo que establecía era esto. La verdad es que es medio polémico que todavía en un país se esté tratando de sacar una ley para ver, digamos, dónde se tienen que entregar los atributos, ¿no? Que es tanto el bando presidencial como el bastón. Bueno, ese proyecto que lo que establecía era que se juraba en el Congreso y los atributos se entregaban en la Casa Rosada, como habían hecho otros presidentes, como Menem, como Alfonsín... Bien. Bueno, básicamente quedó en la nada porque no se trató nunca en el recinto y por esta situación otra vez se generó este consenso político para que sea todo en el Congreso de la Nación. Para finalizar, los ministros del Gabinete, Alberto Fernández, sí iban a jurar en la Casa Rosada. Así que primero se hace toda esta ceremonia en el Congreso de la Nación y luego nos trasladamos todos a la Casa Rosada donde jurarán los ministros. Entonces el auto va a ir desde el Congreso hacia... A Casa Rosada. A Casa Rosada. Sí, y ahí finalizaría toda esta asunción.